Es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle a pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y un portero sin opción. Gran tiro y un portero sin opción. Ahora se gana. Agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. Se intuía que el gol iba a caer. ¿Llegarán al pitazo final con la ventaja? A lo bueno. Se están cayendo todos. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? La mete por ahí. La ha recuperado. Intenta despejar. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Y se va y se coloca directamente en el área rival. Su altura y su presencia lo hacen un jugador perfecto para este tipo de cuestiones. ¡Qué buen aumento el disparo! ¡Espectacular parado del guardameta! Esta no es una tajada cualquiera. ¡Orgeal! ¡Por favor! Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más. ¡Pelota rosa! Me parece, señor Martidori, que los defensores se han relajado en demasía Le dejaron escapar y por poco los le quiera Esta vez va largo Y el juez de línea ha señalado el fuera de duda Gran comienzo de temporada, estarán muy contentos con la victoria y con lo que les espera Ha sido un partido extraordinario Le agradecemos a toda la gente su presencia No tanto a Luis García, pero bueno, no me queda de otra Nos despedimos todos, soy Cristian Martinoli, gracias, nos vemos en la próxima Gracias por sus comentarios, doctor García Contento como siempre, señor Martinoli